En Ciaño, los blogueros que escriben en Asturiano tienen una cita esta tarde también. Allí se van a entregar los premios a las mejores web, los mejores blogs en lengua asturiana del año pasado. Con sólo 20 minutos al día y con la plataforma de las nuevas tecnologías, este artesano gaitero promociona su trabajo sin fronteras. Gente de fuera, inmigrantes y demás, pues presta ellos mucho en encontrar los textos simples en Asturiano. A los autores de los casi 200 blogs en Asturiano que se calcula que hay, les mueve la reivindicación de esta lengua como medio de expresión. Implica un poquín de militancia lingüística en este caso, porque si quisiéramos tener mayor publicidad o tener una mayor posibilidad de lectores, pues escribiremos en castellano. La preocupación cimera es hablar de otros temas. Ha cambiado la temática de los blogs, antes eran más culturales y políticos, y ha cambiado el perfil del bloguero. Un entamu ya era siente estudiante, pero ahora al otro día acabo de topar un blog de un paisano que yo he presubilado en Mieres. Blogos de asociaciones de vecinos que yo siente mayor la que los lleva. Esta tarde el xiano El Cabornio, La Verdad y Mentira y González y González serán los tres distinguidos como mejores blogs en Asturiano 2009. La jornada se completará con mesas redondas, todo con el objetivo de dinamizar la blogosfera. Gracias. Gracias.